¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver este pequeño sintetizador porque ya terminamos de ver todos los sintetizadores de síntesis sustractiva. Así que ahora vamos a continuar con la siguiente técnica que es la técnica de síntesis FM y dentro de las FM este es el más sencillo, es el DX10. Simplemente dan clic derecho, le dan insertar o reemplazar y aparece aquí frutti DX10 y el sonido predeterminado es este. Muy bien, vamos a comenzar a explicarlo. Voy a poner primero todas las perillas en su posición cero para que no estén afectando el sonido y puedan ustedes ver qué es lo que está pasando. Muy bien, este es el sonido... sonido base, es este. Es una onda senoidal. Para que entiendan bien este video tienen que repasar el de síntesis FM que les voy a dejar por aquí arriba a la derecha del curso de diseño de sonido. Como ya sabemos la síntesis FM ocupa un portador y un modulador. Aquí aparece entonces el modulador 1, modulador número 2. Y nuestro oscilador básico es una onda senoidal con un poquito de armónicos, no es una senoidal pura. Y con esta perilla le vamos a ir añadiendo más armónicos hasta que se convierte en algo así como una onda diente de sierra pero bastante filtrada. Muy bien. Luego tenemos esta que dice Chorus. Esto nos va a cambiar el tono en octavas. Súper grave. Y ahí va brincando de octava en octava. Por eso pueden ver que se mueve como en escalones. No es un movimiento continuo. Muy bien. Luego tenemos estas dos perillas que están relacionadas. Es decir, esta es la cantidad de vibrato que le podemos aplicar al sonido y esta es la velocidad de ese vibrato. Por ejemplo, ahí está muy muy lento y conforme yo muevo esta perilla sube la velocidad de ese vibrato. Ahí pueden escuchar cómo está afectando el sonido. Muy bien. Luego tenemos esta parte de aquí abajo que es una envolvente muy pero muy básica de volumen. Si no sabes lo que es una envolvente, aquí arriba a la derecha está el curso de diseño de sonido. Y tenemos simplemente el ataque. El decay. Y el decay está en este caso como que en una sola perilla con el sustain. De tal forma que si yo lo pongo hasta abajo es muy percusivo y no tiene nada de sustain. Y conforme va aumentando la caída aumenta también como el sustain. La única manera de que el sonido se sostenga es poniéndolo al 100%. De esa manera se va a mantener ahí hasta que yo suelte la tecla. Y luego tenemos la relajación. Ok. Es la cantidad que tarda ahí en llegar al silencio una vez que suelto la tecla. Esto ya lo conocemos. Luego vamos a ir a la segunda sección que dice modulación 1. Este va a ser entonces nuestro primer modulador. Para seleccionar que tanto queremos que esté aplicando la modulación vamos a mover esta perilla que dice INIT. Esto en realidad es la amplitud de la modulación o la cantidad de modulación que estamos aplicando. Pero no estamos escuchando nada de modulación porque necesitamos aquí cambiar la frecuencia de nuestra modulación. De forma predeterminada viene aquí en 0. Ahora, aunque el movimiento parece que es fluido, realmente es muy parecido a lo que vimos acá que ya tenía posiciones predeterminadas. Solo que esta tiene muchas más. Pueden ver aquí arriba a la izquierda comienza en 1. Y va aumentando hasta llegar a 40 posiciones. Voy a colocar entonces un poquito aquí de INIT. Empezamos a notar que ya hay modulación. Pero esto igual es como un envolvente de la modulación. Así que tenemos que poner el DECAY, que en este caso le llaman TIME, pero es básicamente lo mismo. El SUSTEN y la relajación. Bien, así que para notar exactamente qué es lo que está pasando voy a dejarlo aquí en 1. Y voy a colocar el INIT exactamente en la misma cantidad que el SUSTEN para que sea una línea recta. Ahí está en 40. Pueden ver como no hay ninguna clase de movimiento. Y bueno, en cuanto ha suelto la tecla, pues la modulación desaparece. Muy bien. Entonces podríamos decir que con este estamos controlando la cantidad de modulación que se está aplicando al inicio. Y con este vamos a seleccionar la frecuencia de esa modulación. Luego tenemos este que dice FINE. El FINE nos permite mover ligeramente la frecuencia que seleccionamos en el CHORSE. Ahora, esto no es en tiempo real. Así que si ustedes automatizan esto, no va a haber ningún cambio. Esto es porque es un sintetizador FM que baja o que es muy ligero. Entonces no recalcula cuando estamos moviendo. Ahí podemos ver como está cambiando la posición de la modulación. Igual, aunque el movimiento es aparentemente, podría decirse que fluido, en realidad solamente tiene unas cuantas posiciones. Desde el 0 hasta la mitad podemos ver como que pequeños porcentajes. Y una vez que llegamos al punto 049 brinca al 250, 333, 500, 667 y 750. Estos son números por los cuales se está multiplicando la frecuencia que tenemos acá. Luego tenemos este que dice VELOCITY SENSITIVE. Esto es que si queremos que sea o no sensible a la VELOCITY que tenemos dentro del Piano Roll. Voy a dar clic acá y arrastro hacia abajo para ver el piano. Y en este caso, no importa el VELOCITY, la cantidad de modulación es la misma. Pero si yo lo subo, puedo notar como en las frecuencias bajas hay poca modulación y en el volumen alto hay más modulación. Muy bien. Luego tenemos este que dice TRUE. Esto lo que va a hacer es que la señal que nosotros estamos seleccionando aquí entre estos dos, aparte de utilizarla para modular, la va a combinar también con nuestro sonido original. Para que noten claramente que es lo que está pasando, voy a bajar aquí la modulación, la voy a dejar en 1. Ahí está la modulación. Y ahí lo estoy añadiendo. Para que lo noten todavía más claro, voy a dejar aquí el INIT, el SUSTEN, todo hasta abajo para que vean que no hay modulación. Y voy a ponernos el CHORSE aquí en 4. Y podemos ver cuál es la onda senoidal que está utilizando para modular. Eso es algo que se me había pasado de decir. Las dos modulaciones son ondas senoidales. No podemos cambiar la forma de onda. Y bueno, aquí es posible entonces darse cuenta cuál es la frecuencia con la que estamos modulando para que no se vaya a desafinar nuestro sonido. Por ejemplo, si yo pongo aquí la modulación, está en 15, yo oprimo la nota DO. Puedo ver que la nota con la que está modulando está ligeramente por debajo de DO. Así que esto me podría ocasionar un sonido que suene un poquito desafinado. Así que lo cambiaría, por ejemplo, ahí. A 16. Y ahí está precisamente en una octava más arriba. Son tres octavas, de hecho, más arriba. Y ya con el FINE podemos mover ligeramente esa modulación. Para eso nos sirve el THROUGH. Ok, vamos a colocar entonces esto con una pequeña modulación. De nueva cuenta voy a ponerlo muy bajita solamente para que lo puedan notar. Ahí se alcanza a escuchar un poco. Y luego tenemos la segunda modulación. De nueva cuenta, son los mismos controles. Tenemos un INIT, un TIME y un SUSTAIN. Voy a colocar el INIT y el SUSTAIN en la misma posición para que noten para que noten que es lo que está pasando. Ahí está entonces en cero. Lo encendemos llegando a uno. lo puedo mover un poquito más. Hay un ligero movimiento por el FINE. Lo voy a dejar en cero. Voy a dejar esta modulación completamente hacia abajo para que no se escuche nada. Y ahí estamos escuchando únicamente la modulación del módulo 2. Valga la redundancia. Y son los mismos controles de COURSE, FINE, VELOCITY SENSITIVE y estos de abajo igual son los mismos. Ahora, con esto aparentemente ya vimos todos los controles, pero si nosotros damos clic acá, de hecho normalmente viene de esta manera, si damos clic en el engrane podemos acceder al resto de las funciones que nos dan el SAMPLER. Así que tenemos entonces envolventes para el panorama, el volumen, para filtros, resonancia, para el PITCH, tenemos los LFO, las envolventes. Si quieres ver todo esto más a detalle por aquí arriba a la derecha vas a ver el video para conocer todos estos settings a fondo y también tenemos la tercera pestaña que nos va a dar todo esto, el arpegiador, el multiplicador de volumen, el modo de eco, polifonía, el portamento, etc. Ok, entonces vamos a hacer rápidamente un pequeño sonido para ver cómo estaríamos sacándole provecho a este sintetizador. Muy bien, se me ocurre que algo bastante sencillo que podemos hacer es un sonido de bajo así que voy a tomar el Cores Ok, ahí lo estoy bajando Vamos a poner un poquito de modulación y aquí seleccionamos también uno Ok, voy a subir un poquito el Sustain para que la modulación no se acabe por completo y para darle un poquito más de armónicos voy a subir aquí el Ahí está tenemos más armónicos en la señal portadora y no sé podemos meterle otra modulación pero esta vez mucho más arriba ahí está para que nos dé un poquito de ataque al inicio del sonido y este a lo mejor y este a lo mejor sí lo podremos hacer con Velocity Sensitive para que a notas bajas no sea tan agresivo este ataque y con esto podríamos decir que este sería el timbre de nuestro sonido pero obviamente todavía lo podemos seguir modificando con todas estas opciones vamos a ir aquí a la parte del filtro voy a seleccionar un filtro resonante vamos a darle aquí un envolvente de tipo plug muy rápidamente como es un bajo quiero que sea monofónico le voy a poner un poquito de portamento y polifonía máxima en uno ok eso suena y bueno ese es un ejemplo de un sonido que pueden hacer con esto y si dan clic derecho aquí en la parte de preset pues bueno pueden analizar algunos de los que están creados con este sintetizador bueno aquí se quedó guardado esto vamos a apagarlo lo mismo el envolvente del filtro vamos a apagar esto esto parece una trompeta y bueno y bueno pueden obtener muchos sonidos como ya vieron la síntesis FM nos ayuda a tener timbres bastante ricos así que vamos a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado si fue así no olviden dejarme un like un comentario los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos entonces mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima when we are together we are together we are together y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima